Como quisiera regresar a aquel pasado Creo que está lejos y yo sé que avanzar Como quisiera de cumplirme todo en los años A suerte que hará caído en el mundo Yo no sé si no me equivoco A los que están en los que vivimos Yo no sé si no me equivoco Yo no sé si no me equivoco A suerte que me equivoco Y sueldo, yo voy a cambiar mi vida. Porque a mi vida padeo, de mi vida padeo. Y cuento, señor, dices que lo diablo, y arriba. Y sentimientos desaparecen. Y con tus sentimientos, el ave, y me sentí a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!